¡Gratis! ¡Gratis, León! Disculpame, ¿me podés...? No, 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 no te preocupes, gracias. No, no, a ver si... Che, che, échame, esto es almacen de todo, ¿eh? Mucho plumaje, mucho, mucho... Inesperado, ¿eh? ¿Y cuándo llega, Conce, eh? Con Camín, digo, ¿cuándo llega? Para que acá no vas a tener competencia, quedate tranquilo, que eres paz. ¡Tú malo! Juli se cerró en el baño, no quiere salir, no sé qué hacer. Parece que hay mucha gente, no sé, le agarró como una cosita, ¿qué hago? Eh, 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 andá, andá al baño, Willy, andá al baño, convencelo de decirle que toda la gente acá vino por él, que me meté la ficha. Claro, vino todos los amigos de antes, ¿y qué hago? Y andá, convencelo, no sé, usá todas tus artimañas, no sé, sacá... ¡Ahí está, no se matan, ahí viene! ¿A dónde me trajiste, Conce? ¡Es un boliche! ¡Ahí está, no se matan!